¡Hola, hola! ¡Qué gusto saludarte! El día de hoy te voy a invitar a conocer un conservatorio natural que está increíble, así que acompáñame para que descubras en dónde se encuentra. El día de hoy viajamos a Milwaukee y visitamos un famoso conservatorio que está ubicado en esta localidad. Su historia se remonta a más de 120 años. ¿Sabías que el original conservatorio estuvo activo de 1898 a 1955? ¡Vamos a descubrirla! Y en el año de 1959 comenzó la construcción de este nuevo domo, terminándolo en el año de 1967. En este video vas a conocer los diferentes domos que alberga este lugar, un lugar increíble. ¡Una opción muy hermosa para visitar! Este es el domo tropical. Abrió en el año de 1966 y, por supuesto, esta bóveda ofrece casi mil especies de plantas, incluyendo muchas que económicamente son importantes, como el plátano, la papaya y uno de los árboles de cacao que tiene ya más de 60 años de edad. Y que, por cierto, fue trasplantado del viejo invernadero. Este es otro de los domos que realmente están fascinantes. Ahora estamos visitando un domo realmente hermoso, encantador. Este fue abierto en diciembre de 1964. En este se organizan cuatro exhibiciones estacionales y cada una tiene un tema determinado, por ejemplo, japonés, alemán y francés. Y ahora nos encontramos en el área desértica. ¡Está fenomenal! Así es, ya lo escuchaste. Este es el domo de las zonas áridas. Abrió en el año de 1967, en noviembre para ser exacto. Aquí se exhibe una gran variedad de plantas de América y África. Como dato curioso, ¿sabías que hay una gran cantidad de plantas nativas del desierto de Sonora? Un lugar muy hermoso para visitar en tu próxima visita a Milwaukee. ¡Encantó esta visita! En la parte de arriba te dejamos el domicilio y el sitio en internet. Para que planees tu próxima visita a Milwaukee y, por supuesto, te des una vuelta a este lugar mágico. Gracias por estar en tu canal y, por supuesto, seguir compartiendo estos videos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!